¿Qué es la presencia de la mujer? Con un solo colegio electoral, lo cual medita un poco más de sacrificio porque a la misma vez tenemos que procesar toda la información de la circunscripción y fungimos como la mesa electoral que se desarrolla en este caso en las elecciones. La familia me ha ayudado muchísimo porque ellos siempre apoyan todos los trabajos que yo realizo en esta labor. Hoy mismo está mi esposo con mi hija y mi nieta, todos ahí apoyando las labores de la casa para poder estar acá, que estamos de temprano. Es algo en el cual nosotros estamos demostrando la valía y los principios y valores que nos han identificado siempre en nuestra revolución. Alrededor de 4.000 jóvenes con 16 o más años cumplidos protagonizan las votaciones en un proceso en que han sido nominados 999 candidatos en las 488 circunscripciones distribuidas en esta geografía. Creo que es un privilegio estar presente en estas votaciones porque aquí elegimos a nuestro representante en la Asamblea Municipal Popular, que nos lleva a las inquietudes y los problemas que tenemos en la circunscripción. El suceso electoral transcurre con todas las garantías constitucionales que ofrece el sistema político cubano. A su vez, los pioneros uniformados custodian las urnas como muestra de transparencia. En Mayabeque, Jensi Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Mayabeque, Jensi Rivera, para el Canal Caribe.